Hoy estamos a febrero 5 de 2015. Mi hermano, el que está de pie ya, el de blanco, se le presentó, se hizo una liberación hace, ¿cuántos días es eso? Fue el 12 de enero. 12 de enero. Este es el hombre que Dios lo liberó, también a la esposa, a su niña. Cuéntele, cuéntele al público, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha estado para acá? Pues, he tenido, bueno, hemos tenido éxito en el nombre de Jesús, porque la enfermedad que yo tenía de psoriasis, ya, yo digo que ya estoy sano, solo que no ha desaparecido totalmente. Si hay lugares, hay partes que ya sanaron totalmente, que solo tienen la, la parte negra donde desapareció, las partes grandes que estaban cubiertas en un espacio de 5 centímetros o más, igual ya están secos, ya están muertos, solo falta que se les quiten totalmente la costa. Entonces, este, pues yo, sin tomar medicamentos, Jesucristo me sanó, y pues yo sabía que Jesús me podía sanar, pero no teníamos manera de, de, de hacerlo, de hacer la liberación en nuestra iglesia a través de, el pastor Rojo, el señor, que, por la misericordia de Dios, que está sirviéndole, entonces, por medio de él, por su tiempo que nos dio, nosotros fuimos liberados, fuimos sanados, y también tengo una niña de 28 años con parálisis cerebrales, que lloraba mucho, no dormía bien, y tampoco nosotros, y en el momento de la liberación, pues ella fue liberada igual, entonces, ahorita ya no tiene el movimiento, porque antes se movía mucho, aunque esté durmiendo, a cualquier hora, ella nunca descansaba, todo durmiendo, y se estaba moviendo, y ella ya está mejor, ya intenta hablar, ahora, 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 se pone fija con nosotros, y le preguntamos algo, dice sí, o dice no, o ya habla, a su hermano, que le dice Andy, Andy se llama su hermano, su hermanito, y le dice Andy, a su mamá le dice Miriam, Miriam le dice, le grita a su mamá a mí, ya habla. Antes no. Antes no. Antes no, no lo decía. Wow. Antes no. Y, pues ya, está mejorando, cada día se ve mejor, cada día evoluciona bien, claro que hay algunas cosas de su cuerpo físico, que su espina local está, tiene curvas, está estudiada, su piel también está, están desviadas, sus tobillos, todos están desviados, pero, ya lo que es su mente ya está, ya está hablando algunas palabras, no, no liga palabras así en conversación, pero dice palabras, nombres, dice Miriam, porque Miriam se llama su mamá, le llama Miriam, Miriam, y le habla también Andy. Cuando yo le pregunto algo, dice no, o dice sí, o dice si quiere, lo acepta. Entonces, lo que es mi esposa también, que fue liderada antes, ella no, íbamos a la iglesia, pero no estaba totalmente convencida, porque algo le impedía participar. A pesar de que nosotros estamos en el ministerio de intercesión, llevamos un estudio físico, llevamos, este, los apostolados, y, este, entonces, aún no se decidía pasar a administrar en el momento de la administración, en la frenta. Y ahorita ya, de repente, vi que ella pasó y empezó a administrar, ya, y ella tiene el bautismo del Espíritu Santo, y, este, entonces, sí está sirviendo al Señor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué intención! Le voy a mostrar partes de mi pierna que está, que está, este, sanando y, este. Por ejemplo, acá pasó y logra... Un poquito más poquito. ¡Wow! Ya no queda... Ok, sí, no queda casi nada, hermano. Logra distinguir esta parquecita, era una llaga, como de dos centímetros. Ya, ya no tiene nada, está totalmente secuestro, es fiel. Aquí tengo otra, aquí hay una, aquí hay una que se está secando ya, ya todo le llega a él, en los blancos, pero ya no tiene nada. Aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo... ¿Se ve acá? Sí. Ya está seco, está muerto. Ya no tiene. ¡Wow! Todo es parte. Solo Cristo, hermano. Él todo lo hizo ya. A ver, aquí tengo otro. ¿Se ve que no lo conocía, sí? Las partes muy grandes. Ya están secos, están muertos igual. No están rojos, no escaman, no tienen nada. Este ya se lo quitó. Ya todo está, está en mi Dios. Todo lo que es mi diacasa, todo ya. ¡Wow! Ya aquí. Lo que es en mi... En mi cuerpo, ¡Wow! Le quedas... Igual estabas totalmente bañado, juntos, grandotes. Y este, ahorita ya todo pequeñito. Y se está quitando. ¡Wow! Sí. Claro. Lo que vieron... El que vieron el video pasado, se dan cuenta la... Pueden compararlo, ¿verdad? Y que dan diferencia ahora. Así es, sí. Jesús, Luis, todo lo han puesto el caballo. ¡Wow! Ya... Ya no tengo comezón. Nada de comezón. Nada. Y sin pastilla. Sin pastilla. Nada de pastilla. Lo que es mi frente igual. Acá está, mi frente. Sí. Muy diferentísimo, muy diferente. Acá tenía yo uno grande, ya está seco igual. ¡Wow! Ya toda mi cara ya... Ya está mejor. Todo diferente, ¿verdad? Sí. Es una prueba... Para que vean este video, es una prueba más de que... Nuestro Señor Jesucristo, Él hizo un trabajo completo en la clube, del caballo, hace más de 2.000 años. Él ciertamente llevó las enfermedades. Realmente las llevó. Todo, todo, todo. El cuento es de que... Nosotros, muchos, no estamos tomando la cosa como es... Una realidad o revelación. No sé qué es lo que pasa. Y han aceptado que eso exista. Que eso siga. Pero eso no. Eso ya solo Jesús lo quitó. Son los espíritus malignos. Los de este muñeco que están ahí. Que siguen ahí. Haciendo el trabajo como si Jesús... No lo hubiera hecho. Ya la cruz del caballo totalmente. Por eso es que saca lo importante de la liberación. Saca a la gente. Saca a los demonios de ahí. Glorio a Dios, hermano. Wow. Glorio a Dios, hermano. Glorio a Dios, hermano. Glorio a Dios, hermano. Glorio a Dios, hermano. Totalmente diferente. Bueno, ya vieron este video, hermanos. Vamos a... Sí, ahora el video ahora. Ahora el nombre trajo a su hermano va a ser también libre ahora en el nombre de Jesucristo. Amén.